Música Señores, en estos momentos Vamos a alabar Dios Porque dice Repelito ahora Que una vez llegó hoy Quien te enamoró De una bella joven Quien te enamoró Quien te enamoró Quien te enamoró Que ya me voy Dame la mano Adiós mi amor Tómala, tómala Tómala, tómala Tómala, tómala Tómala, tómala 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 Con este merengue lindo Conseguillo, mi señora Con este merengue lindo Conseguillo, mi señora Tómala, tómala Tómala, tómala Conseguillo, mi señora Yo tenía una pequeñita que bailando se me cía Yo tenía una pequeñita que bailando se me cía Cuando me pasó de pronto, se empezaba y se caía Cuando me pasó de pronto, se empezaba y se caía No lo lees, no lo lees, se empezaba y se caía Ahí, Pequito Ahí, Cachismo ¡Para brisa! ¡Para brisa! ¡Para brisa! ¡Para brisa! ¡Para brisa! ¡Adiós! ¡Para brisa! ¡Para brisa! ¡Para brisa! ¡Para brisa! ¡Para brisa! ¡Para brisa! ¡Para brisa!